Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la integral de una función vectorial Veamos, la integral es entre 0 y 1 de t al cubo i más 7j más t más 1 Todo esto multiplicado por k y a su vez por dt Entonces para solucionar esta integral es muy sencillo, la vamos a hacer en forma independiente Entonces nos queda que esto viene a ser igual a la integral entre 0 y 1 de t al cubo por dt Y a su vez multiplicado por i Por tanto entonces, realizando la integral nos queda t elevado a la 4 sobre 4 evaluado entre 0 y 1 Y multiplicado por i Por tanto nos queda que esto viene a ser igual a 1 cuarto Por 1 elevado a la 4 menos 0 elevado a la 4 Entonces acá nos queda, 0 elevado a la 4 da 0 1 elevado a cualquier potencia da 1 1 menos 0 nos da 1 Y 1 por un cuarto nos da un cuarto Y este resultado elevado a la 4 de t al cubo i más 7 por la integral entre 0 y 1 de dt multiplicado por j Solucionando esta integral entonces nos queda aquí más 7 por la integral con la derivada Entonces nos queda t evaluado a laPorzana c Couldn't kamu enviar a la integral con tu supongo i más 3 de t americano Sí que sería el resultado other than this Entonces acá nos queda más 7 por uno menos cero multiplicado por j Entonces acá nos queda más 7 por uno menos 0 multiplicado por j Entonces acá nos queda más 7 por uno menos cero multiplicado por j 7 multiplicado por J finalmente entonces acá nos va a quedar más la integral entre 0 y 1 de T por DT más la integral entre 0 y 1 de 1 por DT y estos dos resultados que están multiplicados por K entonces veamos acá nos queda más la integral de T nos da T elevado al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1 más 1 por DT entonces la integral y la derivada se van y nos queda T evaluado entre 0 y 1 y recuerden que cada uno de estos resultados van a estar multiplicados por K entonces K y K en consecuencia nos queda que esto viene a ser igual más 1 medio de 1 elevado al cuadrado menos 0 elevado al cuadrado por K más 1 menos 0 multiplicado por K por tanto nos queda que esto viene a ser igual a 0 al cuadrado 0 1 al cuadrado es 1 1 menos 0 nos da 1 1 por 1 medio acá nos daría más 1 medio multiplicado por K y acá y acá nos queda 1 menos 0 nos da 1 y 1 por K nos da K entonces aquí nos queda más 1 por K como resultado final entonces esto nos va a quedar así 1 cuarto de I 1 cuarto de I más 7J y operamos las de K 1 medio más 1 nos da 3 medios entonces acá nos queda más 3 medios de K y aquí tenemos nosotros el resultado en esta integral 1 cuarto de I más 7J más 3 medios de K esto es Miller Matemáticas estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo el que no saca excusas si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas chao la ma mierda la 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 c Gracias por ver el video.